Quiero decirte que estamos a unas semanas de contratar a la empresa que va a trabajar en la limpia y recoca del sargazo. En este momento poca gente lo tiene muy presente, pero también tenemos que hacerlo pensando en que esto va a pasar y tenemos que trabajar en lo que va a venir, que es la reactivación económica, que va a traer a todo lo que es el turismo nacional con unas ofertas muy justas, muy equitativas para que vengan y con otros precios, y precios inclusive mejores, porque a mi gusto también ya nos habíamos como elevado mucho. Aquí yo te decía antes de iniciar, en esta crisis que es tremenda,